El Fockewulf T-152 fue un avión de caza alemán diseñado para operar a gran altitud y combatir a los bombarderos aliados. Fue el último y más avanzado desarrollo del Fockewulf FW190, uno de los cazas más exitosos de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial. El T-152 entró en servicio en enero de 1945, pero solo se produjeron unos 43 aviones antes del final de la guerra. A pesar de sus excelentes prestaciones, el T-152 no tuvo un impacto significativo en el curso de la guerra. El T-152 fue uno de los cazas más avanzados y sofisticados de su época, sin embargo, es considerado como una obra maestra de la ingeniería aeronáutica alemana y como el último exponente de la saga del FW190. ¡Suscríbete al canal!